Música Uy, porque se me bugeo mi nivel, lo veis? Si, lo veo bugeo Tenia 2 rayitas Uy, ya no estiró para dentro? No se, aparezco solo yo y no me aparece nadie más No, yo veo todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uy, porque te demoro tanto en cargar? Están procurando suerte Bueno Vamos juntos, voy a levantar esta torreta Listo Vamos a levantarnos acá, esperando ¿Vamos? ¿Vamos a levantar? ¿Vamos a levantar? ¿Eh? Si, si, es nuestro, con 3 torretas Ehm, vamos volando por B, mirad ya están conquistando B ¡Gil billee! Gilbill vienen con el ex Punza Heel Ahí está 5 Tengo miedo Tiento un verde Arriba, arriba, arriba Ah, ese es justo, ese me va a trabar, bueno, es un poco abajo Si, yo estoy abajo ¡No! ¿Querés? ¿Querés defensa? No, tranqui, tranqui. Ojo, acá tenemos gente. Deshabilito la torreta. Acá hay un ira. La torreta. ¡Uy! ¡Me saca esa torreta! Heal down. Falta algún B, falta. B1. Si, B1. ¿Acá hay algo? No, es una NPC. Dulceo. ¡Uh! Estoy lleno de gente acá. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! ¡Qué bien se lo hicimos con las granadas! Me están tirando. ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! Estoy... Voy contigo, volviendo. Ahí está, espera. ¡Ay! Se me metió adelante. Ojo, atrás estamos llenos, eh. Llenos, llenos, llenos. Uy, bueno. Defendamos... 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 B3, B3, B3. Dale, dale, dale. Tengo conosciones. Ahí mira... Y para otra. No podemos perder esto. La maldita defensa Luis. Dale, dale, dale. Son muchos. Me cayó. Bien, 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 perfecto. Bien defendida. Se cargó. Bien, bien muchachos. Good job, guys. Oh, hay que revivir ese. Lo borre, lo borre, lo borre. Uy, el otro gastó la verde, que boludo. A ver gente, tiraron daño. Tiraron daño? Ojo. Acá atrás. Dale, estoy contigo. Estoy contigo. Va incendiario. Uh, tengo cuenta atrás. No tengo granadas, boludo. Ni botiquines. Está solo, está solo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hay que ir, hay que ir, hay que ir. Está tomando bien. Sí, sí, sí. Mira, hay uno atrás matándome y este tipo... Ay, Dios. Amigo. Abre los ojos, mi amigo. Amigo, amigo. 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 Deja que me están rompiendo los vuelos en fe, hijo No sé si defender B primero Si, si boludo, yo estaba muerto Pero si no estoy llegando yo Ah, son demasiados, si, si, si Estoy detrás de ti Están yendo por la copa Si Te voy a ver Seguro Necesitamos capturar eh, estamos demorando mucho, capturo, capturo v2, capturo v2, b1 tienes cerca u2, hay uno en b3, hay uno en nuestro en b3, hay uno por atrás, b2 guys, b2, Tío, si tu defensa no vi. Dale, dale, dale. No, no, si lo tengo, boludo, si lo tengo. Te lo tengo, boludo, perdón, perdón. Caigo, caigo, caigo. Estoy sangrando, estoy sangrando. Bien, te salvo. Capturo, capturo otra vez. Ay, 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 ¿estás peleando? ¿Cómo estás? Listo, nuestro. Besudo. Bien, 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 bien. Hay que... ¿Aca no hay tortas? No, no hay tortas. Están muriendo gente acá, ¿eh? Oh, shit. No hay problema, man. Thank you. Ojo, ojo, suena a cantidad, suena a cantidad. Sí, recién remate uno. Ojo, ojo, ojo. Toda la colmación. Buenas. Hay uno para rematar, hay uno para rematar. Hay uno para rematar. Mio, mio, mio. Mio, mio, mio. Mio, 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 mio. Mio, 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 mio. Mio, 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 mio. Bien, perfecto. ¿Siguen matando? Uh, no. What the fuck? Va a incendiary, va a incendiary. Trato de capturar. Están con los NPCs, yo también. Bien, 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 perfecto. Mio, 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 mio. Listo. No, 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 no. Ojo es tan complicado acá arriba. Call, call, call. A ver, a ver si hay un ataque ¿Eso uno? Si ¡Ahhh! Los cachos Llevo muy c*** Ah, nos están capturando, nos están capturando Atrás, atrás, atrás Se va a B1 B1, chicos Nooo, caemos los dos Mirá, nos matamos los dos LOL Ah, no, te vienen, te vienen, salí, sal, sal, sal Dejalo que me remate Uff, voy contigo, voy contigo Matas tres No, me pegaste y me maté Broma boludo Eh... B1, B1, B1 Ahí va uno, va uno, va uno Tres Tres Cif... Tres 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 ¡Vamos! Tenemos todo chico, perfecto. Sí, hay que descender ahí. Están capturando P1. No, 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 no. Estoy solo acá, boludo. Mirá con la vida que está este, boludo. Somos... hay tres ahí. Ah, no, pero... Uy, se han atajado con toda... Ah, no, hay un montón de antases. Ahí está. ¡Capturan! 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 Voy en uno. Se te ayuda, solo. Ah, y este tipo, boludo. Colagueado. Ya. Bien, bien, Sakura. No sé de qué fue, pero... Tenemos una torreta de fuego atrás. Mirá el daño. Me mata la torreta. Mirá algo que hizo la torreta. What the fuck? La torreta, dude. Thank you. Buena, 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 buena. Buenísima. Te aplaudo de costado, Mirá y todo. Primero. Fue el que hice más puntos, mirá. 32.000. Yo segundo. Me pasaste, hijo de pu. 29.600. Beleza. No sé. No sé. No sé. Ahí está. Deja. No sé. No sé.